Muy buenas tardes, Edu, te felicitan, Ángela. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. ¿Cómo se siente cumplir 100 años? ¿Cómo se siente cumpliendo 100 años? Mamá, ¿cómo te sientes cumpliendo 100 años? ¡Ay, bien! ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto de su madre? Pues, no sé, que siempre ha sido una mujer muy metódica, muy ordenada en comidas y en todo. Y claro, así está, de bien. Nos ha contado que come muchas sopas de ajo, el bailar, el cantar. Y, de hecho, nos tiene preparado un poema. A ver, ¿te atreves a contarnos un poema de los que nos estabas contando antes? Una poesía. De la que dijiste en la iglesia, mamá. Yo, cuando madre me manda con el botijo a la fuente, lo dejo que se divierta y me marcho de parranda. Que más me gusta correr con las otras compañeras, saltando por las praderas y jugando al esconder, que no hacer de aguadora cargada con mi cacharro, sin contar que es de barro y se rompe a cada hora. Y porque se rompe el cántaro, madre la solfa me canta y me atiza una paliza de padre muy señor mío. Pero ya no hay remisión, que por amor a María, alegre y cantando iría por agua hasta león. ¡Ole! Madre mía, qué memoria. ¿Quién nos la conservase hasta los cien años? O sea, nos ha cantado, nos ha bailado. Pero si la veis, bueno, ¿nos atreves a bailarnos una jota de paso? ¡Una jota! ¡Venga, cántala! Que su hija canta. Bueno, la poesía la dijiste cuando tenías ocho años en la iglesia. O sea, que hace 92 y te acuerdas todavía. Y ahora te piden que si quieres bailar una jota otra vez. ¿Quieres bailarla? Ah, pues a ver. No será... Bueno, aquí. Aquí es más adaptado que allí. Tenemos un tablao. Te la cantamos. Venga, a ver. ¡Ahí la tienes, bailarla! Voy a empezar yo, eh. Tiene que empezar ella. Si vas al huerto, no lleves las zapatillas. Que con la flor del romero se te ponen amarillas. ¡Ahí la tienes, bailarla, bailarla! No la rompas, el mandil, el mandil. Mira que no tiene otro, la pobrecita infeliz. Ya no va la sinda por agua a la fuente. Ya no va la sinda, ya no se divierte. Ya no va la sinda por agua al arroyo. Ya no va la sinda, ya no tiene novio. ¡Muy bien, Ángela! Todos los jóvenes de Castilla y León estamos envidiando estas aptitudes para el baile, esta salud, estas ganas de vivir y esta sonrisa. Pues si la podéis escuchar, hace otra poesía. La poesía de la lechera, mamá, porque eso es poco conocida, desde hace muchos años, claro. ¡Uy, esa también! Era de los romanceros que iban al gadeje. Lechera fui desde niña, del pueblo fui murmurada, de mis amores malditos que me hicieron desgraciada. Cuando por un hombre la pasión os llega, amor de mis amores, mira dónde llegan. Ya no voy sola a la villa, ni cruzo la carretera, ni quiero que nadie cante la canción de la lechera. Muchísimas gracias, Ángela. Ha sido un todo un ejemplo en el día de hoy, una muy buena forma, yo creo, de empezar este programa. No ha perdido ni una pizca de vista, sus dientes son suyos y así la tenemos, Ángela, con 100 años, en León. 100 años nos dando muchísima envidia, porque no tenemos los más jóvenes ni esa memoria, ni ese arte, ni esa capacidad de baile. Así que nada, os dejamos ahí, que sigáis la fiesta, Andrea.